Abogado, aquí está el director de la clínica de rehabilitación. ¿Cómo se llama tu clínica, Ñaño? Un día a la vez, comunidad terapéutica. ¿Cómo? Comunidad terapéutica, un día a la vez. Voy a ser educado porque dicen la gente que a veces soy medio inculto. A ver, abogado. Bueno, quiero aprovechar este momento para, en nombre de todas las personas que están viendo a través de las redes sociales este acto tan importante. Para mí es importante y para muchas personas, y en especial para la familia de quien lo traemos ahorita en este momento. Quiero agradecerte por ese buen corazón que tienes, de brindar esta beca para la persona que hemos traído hoy día, el chiquitín, como le hemos puesto aquí. Chiquitín, va a tener medio el chiquitín. Gracias a tu clínica, gracias a tu señor padre, a tu señora madre y a ustedes quienes integran, gracias por recibirlo a él hoy día. Y en nombre de Dios, que Dios te bendiga, que sigas haciendo esos buenos actos, que Dios te va a recompensar. Estamos aquí en la clínica ya, le hemos traído también algo, unos presentes para colaborar. Un verde, verde y un quintal de arroz para que coman, para que coman bien y se alimenten bien y no estén flacos, como este muchacho que está flaco. Harto ejercicio nomás. Harto ejercicio. Aquí, bueno, aquí lo vamos a recibir, lo vamos a tratar bien, ya le vamos a dar las reglas aquí en la clínica, porque tiene que atarse a las reglas. Espero que... Haga caso. Espero que haga caso y ponga de su parte, porque una beca se la estamos regalando completa y para que la pueda aprovechar. Así que, ¿estés? Ya, yo sí me quedo, yo... ¿Sí va a aprovechar? Sí. ¿Ah? Bueno, primero hay que darle gracias a Dios, porque tiene esta oportunidad que no todo tiene. Hay gente que quiere, me llaman, me llaman, madre desesperada, que me piden, por favor, una beca para mí, o... Bueno, pero Dios te ha tocado el corazón del director, y a mi amigo, a John, para que te regale esta beca. En nombre de Jesucristo, recibe esta beca que Dios te está premiando. Bueno, abogado, vamos a pasar adentro. Vamos a... Nos vamos a mostrar los muchachos. Aquí está la mamá, vea. ¿Qué tal? Venga para acá. Mucho gusto. ¿Cómo le va? Muy bien. Usted es la mamá de... De Néstor. De Néstor, el director. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios, con la bendición del todo vamos a ir. ¿Dónde queda la clínica? ¿Dónde queda la clínica? Jipi Japa, provincia de Manaví. ¿El número del teléfono? El 2-602-586. ¿Cuál? El 2-602-586. ¿Qué celular? El celular 099-85-4151. Ya, ya sabes, cualquier cosa... Pero también das media beca. Claro. Y eso ya lo podemos arreglar con usted. Ya, che. La media beca, me llaman aquí, están todos los muchachos. Dan poquito, vean, le van a dar la bienvenida. ¿Cómo hacen la bienvenida? Buenas tardes, Néstor. A ver, aquí está... A ver, ¿cómo... Háganle la bienvenida? Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, señor Quilin Quilin. Mi nombre es Yair, señor Alcohólico de la Vida que se recupera, por la gracia de Dios. ¡Hola, Yair! No, pues, un día, hermano. Carlos, no, darte la bienvenida. Te has subido al barco de los ganadores, ¿no? Espero que lo hacemos aprovechar y que la recuperación existe y que es hermoso vivir sin alcohol y dróganos. Gracias. Gracias, Yairi. Buenas tardes, familia. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Trenicini. Mi nombre es Ereño, y hay lo que se recupera, con la gracia de Dios mío. Darte la bienvenida, primeramente, aquí a la clínica, porque estoy subido al barco de los ganadores. Yo, te digo la verdad, aquí ya llevo dos meses, me siento mejor, ¿para qué? Aquí lo único que tienes que hacer es portarte bien, mío. Ahí lo vemos más, todo el mundo. Gracias. Gracias. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Ereño, un adicto que se recupera, por la gracia de Dios. ¡Hola, Yairi! Te doy la bienvenida, no, portarte bien, loco, que aquí estamos chatos, o no, aquí somos toda una familia, loco. Te digo que te acanten las reglas, nada más. Buenas tardes, familia. Mi nombre es Darviz, un adicto que se recupera, por la gracia de Dios. ¡Hola, Yairi! ¡Trenicini! Brother, solamente te puedo dar la bienvenida aquí a la familia y que todo lo hagas bien aquí y que todo te va bien. ¡Amén! Buenas tardes, familia. Mi nombre es Emiliano, un adicto que se recupera, por la gracia de Dios. La verdad es que aquí, de verdad, que tienes que portarte bien, que todo te irá bien, todo bien, Yairi. Buenas tardes, familia. Mi nombre es Emerson, un adicto que se recupera, sobre la gracia de Dios. ¡Hola, Yairi! Para darte la bienvenida, pan, y que te portes bien, nada más. ¡Gracias! Buenas tardes, familia. Mi nombre es Reynando, un adicto que se recupera, sobre la gracia de Dios. Bienvenido al barco de los ganadores, mi llave. Buenas tardes, familia. Mi nombre es Jan Piero, un adicto que se recupera, por la gracia de Dios. Gracias, loco, porque venimos, eres un ganador. Aquí estamos en familia, todo el mundo te va a cuidar. Gracias. Gracias. Ya, director. Bienvenido. ¿Cuál es? Ya, ya está. Ese es el director, dale bienvenida. Ya está, bienvenida. Ya está, muchas gracias, director. Ya nosotros nos vamos, abogados, para la última palabra. Hemos cumplido un acto especial el día de hoy, Mario. Lo dejamos aquí a Chiquitín, en buenas manos. Nosotros de regreso a Puerto Viejo vamos a continuar con otras labores. Gracias a todos. Bienvenido.